para quienes vamos a participar en esta mesa redonda hoy 14 de marzo es una fecha trascendental es un precedente para continuar y fortalecer desde la investigación educativa nuestros ideales y nuestras convicciones de igualdad y de equidad ya que es la primera vez que se nos da este espacio para dar a conocer para visibilizar lo que estamos haciendo algunas de nosotras en esta temática con la cual buscamos no confrontar sino contribuir a la investigación educativa desde una línea de investigación más robusta y más significativa una línea de investigación en educación violencia género y ambiente esta mesa como los otros eventos que se incluyeron como la presentación del libro de ayer y los que vamos a tener más adelante tienen una estrecha relación con los acontecimientos que han estado ocurriendo en el mundo en nuestro país en nuestro estado pero sobre todo tiene que ver con la reciente conmemoración del pasado domingo 8 de marzo que tiene toda una historia y que seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes la conocen y del 9 m el día lunes 9 de marzo el día del paro de las mujeres un día en el que aún con la indiferencia la apatía y el rechazo de muchas y de muchos por primera vez se suscitó la manifestación femenina más grande jamás registrada en nuestro país alrededor del 57 por ciento de las mujeres mexicanas se unieron al paro nacional apagando oficinas calles bancos negocios y escuelas y si así lo hicimos dejamos de consultar nuestras redes sociales de checar nuestros correos de salir a hacer compras o de salir a pasear o de ir al cine muchas lo hicimos nos comprometimos a contribuir a este paro nacional que lo que busca es hacer o buscó hacer una protesta por la violencia feminicida hacia un estado fallido hacia un estado que no nos escucha y que no aplica la justicia hacia quien hacia nosotras hacia nuestras niñas hacia esto no hacia nuestras hermanas a todas bueno en esta mesa redonda participan mis alumnas nuestras alumnas y el objetivo de esta mesa es llamada las investigadoras sus aportes y propuestas tiene como objetivo compartir con ustedes con la comunidad y de la universidad autónoma de tlaxcala algunas reflexiones sobre las investigaciones que se están desarrollando que ellas están desarrollando en el posgrado en educación las presentaciones tienen como eje rector el orden de género en sus dimensiones simbólico cultural imaginario social e imaginario subjetivo por lo que las ponentes nos explicarán cómo el orden de género se presenta y representa en sus investigaciones para ello nos darán un breve recorrido de cómo surgió su interés o gusto por los feminismos y los estudios de género culminando con una semblanza de cómo llegaron a la investigación actual y cuyos temas centrales son el techo de cristal y el desempeño profesional de las académicas participación de las mujeres frente a la situación ambiental y la violencia escolar y los sesgos de género en la investigación educativa como primera ponente nos va a compartir su experiencia y su trabajo gisela castillo serrano ella es licenciada en ciencias de la educación por la universidad autónoma de tlaxcala maestra en análisis regional por el centro de investigaciones interdisciplinarias sobre el desarrollo regional cisder actualmente es estudiante de segundo semestre en el doctorado en educación por la universidad autónoma de tlaxcala también tiene tiene su tesis de maestría fue factores que obstaculizan e impulsan a las mujeres académicas a ocupar puestos de decisión un estudio de caso en la universidad autónoma de tlaxcala es integrante de la constitución violeta de tlaxcala y dentro de la sociedad civil colaboran diversos cursos a mujeres en temas de género como ponente también ha participado en el quinceavo congreso sobre empoderamiento femenino en la universidad autónoma de hidalgo con el tema factores personales que obstaculizan e impulsan a mujeres académicas a tomar puestos de decisión en este segundo semestre del doctorado en educación se encuentra cursando el seminario investigación con perspectiva de género herramientas para un análisis crítico por la universidad nacional autónoma de méxico adelante gisela bueno pues antes que nada buenos días muchas gracias por la presentación doctora y voy a presentar un vídeo para mostrar un poquito mi tema de interés y de lo que de lo que va el tema en la universidad Gracias por ver el video. 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 A continuación voy a mostrar cómo es que he llegado a interesarme por el género y por los feminismos. Gracias por ver el video. Pues sí, como que inicié una búsqueda y tuve que rebuscar en mi historia qué es lo que había pasado, qué es lo que había generado que yo estuviera donde estoy en este momento. Y bueno... Y bueno... Mi despertar fue precisamente en preparatoria abierta. Estuve elaborando en la coordinación estatal nueve años. Estuve en el área académica y llegaban muchas chicas que por muchas razones no podían seguir estudiando. Una de las que creo que más me impactaba siempre que llegaban y decían es que en mi casa hay para que estudien mis hermanos, pero para mí no lo hay. O quiero terminar la preparatoria abierta porque necesito trabajar, necesito un mejor empleo y pues no tengo ni la preparatoria, entonces no puedo ni siquiera ingresar como obrera. Entonces creo que eso fue lo que inició mi despertar en los estudios de género. Me preguntaba por qué las mujeres no podemos o no debemos seguir superándonos profesionalmente. ¿Por qué la prioridad es atender y mantener a la familia unida? Son cosas que las traemos ya o las tenemos bastante naturalizadas y se nos asigna precisamente esta situación de que nosotros como mujeres somos las responsables. Pero también por qué nuestras propias familias nos critican si no hacemos lo correcto para lograr lo que la sociedad exige. Si las mujeres no cuidamos a los hijos, no atendemos a la casa y no atendemos al marido, entonces somos bastante señaladas y principalmente por la familia. Bien, como un primer momento ya de manera académica, debo decir que fue cuando ingresé a estudiar la maestría en el CISER. A través de las lecturas, a través de lecturas como la historia de las mujeres en educación y su posterior incorporación a la educación superior, de la escasa representatividad de las mujeres en puestos de decisión y de algunos otros conceptos que fui revisando, como el concepto de techo de cristal, que es un concepto que nos apoya para entender por qué las mujeres no llegan a puestos de decisión y nos dice, bueno, pues que no hay algún reglamento o no hay un documento que impida a las mujeres, pero sin encambio las reglas sociales, obviamente que sí impiden. Bien, entonces, como que esto fue lo que llamó mi atención, a partir de ahí empecé a revisar material sobre género, sobre techo de cristal, sobre feminismo y todo esto, sobre las olas del feminismo también, y posteriormente, bueno, utilizando una metodología feminista, me enfoqué a mi tema de tesis, que es factores que impulsan y que obstaculizan por qué de las mujeres no llegan a puestos de decisión. Entonces, voy a presentar solo algunos de los resultados que se encontraron, esto con la única finalidad de visibilizar cuál es la situación que pasan las mujeres en sus espacios laborales. Bueno, el perfil de las mujeres académicas participantes fueron 10, obviamente el nombre no es el que aparece ahí, es un sinónimo. La edad oscila entre los 59 y los 26 años. La entidad de nacimiento, cuatro son de Tlaxcala, seis son de otra entidad. Su grado académico, tenemos cuatro de doctorado, cuatro de maestría, dos de licenciatura. Su estado civil es muy variante. La mayoría de ellos tienen hijos. En el caso de Claudia, ella decidió no tener hijos. En el caso de Ana, tenía 26 años, al momento de la entrevista estaba esperando a su primer bebé. Entonces, bueno, este es como que el panorama general de las participantes que estaban ocupando en ese momento algún puesto, en una coordinación, en una secretaría o en algún puesto más arriba. En un segundo momento, creo que lo que llamó mucho mi atención y lo que me ha puesto a seguir indagando sobre género y sobre entender las desigualdades por las que pasamos las mujeres fue precisamente las entrevistas. Y me sorprende mucho, por ejemplo, la hora en que se levantan, las jornadas diarias, las jornadas que pasan en la oficina, el tiempo que ellas descansan. Y, por ejemplo, en las actividades de un día cotidiano, todas realizan actividades domésticas. Estoy segura que todas las mujeres realizamos actividades, aún ni trabajemos ni estudiamos. Creo que eso es algo que se puede observar. El cuidado de las hijas, aún y cuando tienen hijas en edad, por ejemplo, universitarias o en edad de preescolar, siempre estamos al pendiente de ello, siempre las madres también. Y me decían, es que estoy en alguna reunión y estoy con el teléfono para ver si ya te tomaste el medicamento, si ya vienes, si ya tomaste el taxi, etcétera, etcétera. De ellas, cuatro realizan actividades de investigación. Todas preparan alimentos. Solo tres de ellas hacen cuidado de sí, pero lo único que hacen es, por ejemplo, salir a caminar, salir a correr, porque no tienen la oportunidad de inscribirse a un, por ejemplo, a una actividad como yoga, como alguna otra situación, porque el horario, pues, obviamente no es fijo y, pues, mucho menos estando en algún puesto de decisión. Dentro de los obstáculos y los estímulos que se indagaron fue personales, fue familiares y fue institucionales. Dentro de los personales, pues, se encuentra, pues, la dificultad para priorizar entre la familia, la vida profesional y la vida laboral, los problemas para dedicar tiempo a la investigación, la sensación de culpa que se genera en las mujeres en no pasar más tiempo con su familia, el sobresfuerzo y estrés que ha llevado a alguna de ellas a tomar apoyo psicológico, la ausencia y falta de participación de los padres en la crianza de los hijos y de las hijas. Entonces, con eso podemos ver, pues, que no es que las mujeres no quieran seguirse superando, sino más bien encuentran algunos de esos obstáculos y uno creo que de los más importantes es que la pareja no se involucra en las actividades. Dentro de los estímulos encontramos la mejora de condiciones laborales colectivas, el percibir un suelo y tener la capacidad económica para proveer a los hijos e hijas. Ellas dicen, pues, que de esta manera ellos pueden ofrecer a sus hijos, pues, cursos en inglés o alguna estancia en el extranjero o alguna otra situación y, pues, que eso los motiva a querer ocupar un puesto. Dentro de los estímulos familiares, se indagó sobre la familia de origen y la familia propia. Esta es una situación, pues, también que sí me causó mucho, mucha, un sentimiento así como de cómo es posible, de que la familia de origen ni la familia propia apoya a las mujeres. Hay en la familia de origen falta de referentes, mujeres para que puedan ocupar un puesto y la educación diferente entre hombres y mujeres. Se indagó poco sobre esto, puesto que no era como el objetivo de la tesis, pero sí se pudo visualizar que hay una preferencia para que los hombres estudien, los hermanos estudien y para las mujeres no. A las mujeres de repente, pues, se les decía, bueno, es que tu hermano está estudiando veterinaria y mira, pues, aquí solo hay para el pasaje y para un cuaderno. Entonces, algunas de ellas en ese tenor, pues, estudiaron, por ejemplo, matemáticas y decían, bueno, no necesito más que una libreta y lo de mi pasaje y punto, ¿no? Y en la familia propia, pues, dice que, comentaban, pues, que era difícil romper con esos estereotipos culturales, de, pues, cómo es posible que ellas ocupen un puesto mientras la pareja, pues, está en otra posición jerárquica. Y, pues, también, obviamente no existe la cultura para potenciar a las hijas, para ocupar un puesto de decisión, pero precisamente esto es lo que también estimula a las mujeres a romper con estos estereotipos de decir, sí puedo, sí podemos, y voy a demostrarme, sobre todo comentaban eso, voy a demostrarme que sí puedo ocupar un puesto jerárquico. Dentro de los estímulos, obstáculos y estímulos institucionales, lo que se encuentra son las formas de contratación y acceso a puestos jerárquicos, las manifestaciones de autoridad, de lenguaje y el acoso como un tipo de violencia, dentro de los estímulos, la convicción de que pueden mejorar las cosas en sus espacios laborales y lograr equipos de trabajo consolidados. Bien, con todas estas reflexiones, lo que a mí me llevó o lo que yo puedo rescatar para hacer la propuesta para los estudios del doctorado son algunas situaciones como estas. Por ejemplo, la primera dice, mi papá quería que estudiara sociología, pero hice el examen de la Vera Cruzana y estudié antropología. Él decía que con una carrera de antropología yo me iba a morir de hambre. En otra, dice, mi papá siempre quería tener un hijo contador y decía que las mujeres eran para la casa. Otra situación, por ejemplo, la cuestión económica, porque Teresa, por ejemplo, dice a ella, a mí me hubiese gustado estudiar periodismo o veterinaria, pero eran caras y estaban retiradas. Algunos casos, como en el de Concepción, dice, siempre me gustó la docencia, pero su papá quería que estudiara ingeniería, pero finalmente ella estudió lo que ella amaba. Y bueno, pues esto me llevó a replantear, a replantear precisamente qué es lo que yo quería seguir trabajando. Y de repente, como ayer lo mencionaba la doctora Rosario, de repente pensamos como que estos estudios de género no caben, pues por ejemplo, en el doctorado en Educación. Y decimos, bueno, pues es que a lo mejor esto puede ir para otro lado, ¿no? Pero realmente creo que sí es muy importante que desde otras disciplinas miremos hacia aquí, desde la ingeniería, desde el derecho, desde todas las disciplinas, mirar un poquito hacia el género, porque creo que es una manera desde donde se pueden plantear políticas públicas y desde donde también se puede observar lo que se está viviendo en la actualidad. Entonces, pues eso me lleva a replantear mi problema de investigación, mi tema de investigación. Y bueno, pues en compañía con mi tutora, la doctora Mariela, estamos delineando esto y se intenta trabajar sobre trayectorias profesionales y académicas de investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esto se pretende realizar desde un análisis, desde la construcción social de género. Todas estas brechas que nos dividen de por qué los hombres eligen carreras como las ingenierías y las mujeres, carreras pues como la pedagogía, la enfermería, y eso pues me lleva como a como a mirar esta situación más de cerca y a querer indagar. Entonces, pues esto es lo que quiero mostrarles y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gisela. Ahora le voy a dar la voz a Mara Caridi Polanco Zuleta. Mara Caridi es originaria de Cali, Colombia. Es licenciada en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad del Valle, Colombia. Su grado lo obtuvo a partir de la tesis elementos pedagógicos a proponer para el maestro en ejercicios sobre metodologías didácticas que ayuden al desarrollo del pensamiento cognitivo. Es maestra en educación ambiental de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, cursada con beca del grupo Coimbra de universidades brasileras. Su tesis aborda o abordó la construcción colectiva de una propuesta interdisciplinar para la educación ambiental desde un proceso de investigación de acción participante con docentes de la institución educativa Eustaquio Palacios. Actualmente, está cursando el doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Su tesis doctoral abordará la relación entre la educación ambiental y el feminismo para proponer elementos curriculares a la formación de docentes. Esta relación la plantea debido a su interés personal y académico sobre los estudios feministas y de género. Su mayor experiencia es en proyectos educativos y de investigación en educación ambiental, currículo y formación en tecnologías de la información y la comunicación, trabajando para instituciones como la Secretaría de Educación Municipal de Cali, la Universidad del Valle, el Zoológico de Cali y el Centro de Innovación Educativa Regional Sur de Colombia, entre otros. Ha participado en diversos eventos como la IX Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en La Habana, Cuba y en el II Encuentro Panamazónico de Educación Ambiental en Pará de Brasil, entre otros eventos. Tiene publicaciones relacionadas con la resolución de situaciones y problemas en la enseñanza de las ciencias y metodologías didácticas que ayudan al desarrollo del pensamiento didáctico. Adelante, Mara. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Siguiendo la misma línea de mi compañera Gisela, inicialmente voy a narrar un poco cómo fue ese despertar hacia los estudios feministas, que en mi caso es muy desde lo personal, no tanto desde lo académico y ya al final intento cómo ligar este interés personal con lo académico. Entonces, ¿cómo surgió mi interés en los estudios de feminismo y de género? Yo estaba en Brasil haciendo la maestría y pongo ahí hasta los 29 años estuve, digamos, dormida con una mente y un cuerpo y unos sentimientos dormidos en relación a ese orden de género impuesto que nos imponen desde niña, ¿no? Entonces, que nos dicen cómo vestir, cómo no vestir, qué decir, qué no decir, cómo te puedes sentar, qué carreras elegir, incluso cómo te tienes que sentir, ¿no? Entonces, digo que hasta los 29 años porque en Brasil, pues, finalizando la maestría aconteció algo muy fuerte, muy fuerte en Brasil, una noticia que voy a pedir al público que lo lea cada uno. No sé si atrás alcanzan a leerla, un minutico para poder leer eso, la verdad no me atrevo a leerlo. ¿Listo? Pues, esta noticia surgió en redes en un contexto en donde Brasil iba a tener los Juegos Olímpicos o los Panamericanos, no me acuerdo cuáles, y obviamente en los medios intentaban acallar la noticia porque iban a venir, iban a ir muchos extranjeros y pues una noticia de este calibre no era bien recibida, ¿no? La noticia, yo generalmente, solo para aclarar, no entraba en este tipo de noticias. Ah, bueno, algo para aclarar era que yo decía antes, antes de los 29, decía, yo no soy ni machista ni feminista, no estoy ni a favor de los hombres ni de las mujeres, yo voy por la igualdad y la equidad, ¿no? Entonces, como así, que hoy en día digo, pues, o sea, comprendo por qué decía eso, pero pues hoy en día tengo otro posicionamiento, ¿no? porque pues como dice Simón de Boguá, no nacemos mujeres, pero, y eso lo digo, lo dicen algunas feministas, tampoco nacemos feministas, ¿no? Entonces, también es una construcción, un despertar y una conciencia diferente que se va adquiriendo, ¿no? Entonces, esta noticia fue brutal para mí, fue realmente, me llegó muchísimo, nunca había leído una noticia de este tipo y todas las, empiezan a salir diferentes noticias en diferentes, en diferentes periódicos y en redes se difunde de una manera rápida y al mismo tiempo empiezan a a surgir comentarios misóginos y machistas alrededor de esto, ¿no? Entonces, comentarios que nunca había leído y que obviamente no me, yo no percibía ese tipo de de violencia, ¿no? Cuando se dicen la misoginia es el odio hacia las mujeres, pues yo decía, pero, pero, ¿cuál odio, no? Y realmente cuando, si uno, si ustedes leen una de estas noticias, cualquiera, un feminicidio, una violación, una violación colectiva y entran a las redes y entran a los comentarios, van a ver el horror de comentarios que hay, tanto de hombres, muchos más hombres, pero también de mujeres, ¿no? Entonces, a mí eso me impactó, yo vivía en una burbuja, rosada, y yo decía, pero ¿cómo así? Este el mundo es en el que vivo y obviamente estaba en Brasil, pero no creo que la realidad sea diferente para Latinoamérica, ¿no? Entonces, la verdad, esta noticia me dio durísima, gracias al universo, digo, yo en ese momento vivía con Giseth Lara y Giseth Lara y Giseth Lara, digo yo que es mi hada madrina feminista, ¿no? Y aquí toco el tema de sororidad, ¿sí? La sororidad es esa solidaridad, esa compasión, esa empatía entre las mujeres, ¿no? Giseth es toda una académica, estudió literatura y todos sus estudios los ha hecho desde una perspectiva feminista o de género y empieza como a explicarme cómo entender esta noticia tan aberrante, ¿no? Y de una otra manera es como esa hada madrina, ¿no? Que ya no, uno ya no le pide el príncipe azul, sino que te desvela el orden de género en el que uno está inscrito y que uno asume, ¿sí? Y ya te empiezas a empoderar y a posicionar ya tanto en tus ideas, en tus sentimientos como en tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí rescato esta amistad de sororidad que hay con Gis y impulso también esa sororidad que debemos tener las mujeres, ¿no? Precisamente ayer el doctor Ángel mencionaba que las mujeres también nos violentamos de una manera, ¿no? De pronto simbólica y entramos en la competencia y bueno, ¿sí? Entonces es como empezar a deconstruir esas amistades de, digamos, patriarcales que podemos tener entre las mismas mujeres a empezar a construir otro tipo de amistades más desde la sororidad y de la solidaridad entre nosotras, ¿no? Una vez que se da este despertar con estos tipos de noticias, pues obviamente empiezo a leer otros tipos de noticias y todos los días hay violencia hacia las mujeres, todos los días hay feminicidios, todos los días hay violaciones y obviamente cuando uno empieza a leer se genera, se me genera un dolor, una rabia y un hartazgo, ¿no? Y aquí no estoy diciendo que es, ay, o sea, es un dolor legítimo porque ese dolor mismo es el que genera estas marchas masivas y ese dolor y ese hartazgo también al comentarlo con otras mujeres también lo han vivido, o sea, en ese despertar hay un momento en donde uno se llena de ese dolor y no sabe cómo manejarlo, ¿no? Obviamente hay que trascender eso porque uno no se puede quedar allí, entonces se da ese dolor y entonces empiezo a pelear con todo el mundo, empiezo a pelear con mis papás, con mi mamá, con mi hermano, con mis compañeras porque obviamente cuando ya te ponen un lente diferente empiezas a ver toda esta cuestión de la jerarquía, el orden del no se vista así, no diga es que es grosero, es que las mujeres no tienen que hablar así, es que ta, 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 toda la lista, ¿no? Entonces en ese dolor y en eso yo empezaba a reaccionar, ¿no? Y entonces otra relación de sororidad es mi hermana y me dice textualmente busque la forma en la que pueda leer sobre el tema sin ir peleando con todo el mundo, Mara, porque no está ni bien usted ni los demás, ¿sí? Y con esto no es, sí, obviamente es una experiencia personal que estoy compartiendo pero quiero reflexionarlo en el despertar feminista porque lo he hablado con diferentes compañeras en algún momento se da ese dolor y esa rabia y en algún momento a mí me han llegado a preguntar amigas ¿pero qué hago? es que me da rabia que mi papá me diga esto que mis compañeros que mi jefe ¿qué hago, no? Entonces hay que trascender eso porque lamentablemente en esta sociedad no podemos o sea la mujer se cuestiona si habla duro si habla fuerte si habla con groserías ¿no? entonces igual tampoco es bien para nosotras cargarnos de eso entonces ahí es donde tomo un distanciamiento y un silencio y salgo de las redes las redes en Facebook que yo sigo no es de chismes ni de noticias amarillentes sino de todos estos colectivos feministas incluso de masculinidades que realmente ponen notas ponen videos hacen infografías que realmente te hacen pensar ¿no? entonces me distancio un poco de esto de todas estas noticias de denuncias y de la violencia de la mujer pero empiezo a cuestionarme otras cosas ¿no? porque cuando las mujeres hablamos sobre violencia de género tenemos que hacerlo de forma cándida ¿sí? porque cuando tocamos el tema no podemos digamos apasionarnos exaltarnos porque tiene que ser de manera tierna comprendiendo al otro no ir a asustar al otro no ir a intimidarlo ¿sí? porque nuestro hablar no puede ir lleno de rabia de dolor de hartazgo ¿sí? ¿cómo se le exige a una mujer que le acaban de matar a su hija no hablar así por ejemplo ¿no? ¿cómo? ¿cómo? porque incluso tiene que ir cargado de argumentos estadísticas autoras autores ¿no? entonces en las en las conversaciones con nuestros amistad con nuestras amistades o con nuestras familias si se pone el tema entonces lo empiezan a cuestionar a uno ¿no? pero ¿quién dice eso? pero ¿cuándo lo dijo? pero eso es en otro país ¿pero cuáles son las estadísticas? pero ¿cuándo son las estadísticas? y si uno empieza o sea te exigen en el argumento que estés mucho más referenciada que en otros tipos de conversaciones con otros tipos de personas ¿no? o sea si van a hablar yo qué sé de carro o sea yo vi una noticia y sí se les cree pero cuando es en el tema siempre va a haber intentar descalificarte o cuestionarte a tal punto que necesitas tener un argumento ya de la investigación de no sé cada en tal fecha dice esto esto ¿no? y a veces hasta tal punto de poder compartirlo porque no te crees y si no al final el último recurso es ridiculizarte ¿no? entonces lo que vienen los chistes ¿no? ay pero es que feminazi ay pero es que es loca ay qué bruja que está tu periodo que no sé qué netes pero ¿por qué? ¿por qué se nos exige a nosotros eso? entonces venían todos estos cuestionamientos ¿no? entonces al final yo decía ok ¿qué voy a hacer? porque el tema me llama el tema me mueve y la verdad yo no soy de las personas que puedo dejar un tema en el que me he posicionado políticamente pues de lado ¿no? y que obviamente también va a atravesar mi quehacer en la vida y ese quehacer atraviesa también mi profesión pues mi academia y mi y mi y mi carrera profesional ¿no? entonces digo ok ¿qué hacer? siempre he tenido claro que he querido hacer un doctorado mi trayectoria siempre ha sido en educación ambiental y formación docente entonces yo digo ok entonces una educación ambiental con perspectiva feminista ¿sí? y el primer texto que me da luz que me da la idea para trabajar esto es bueno es un libro de Francesca Vergallo feminismo del Avia y Yala el Avia y Yala significa Latinoamérica para las comunidades indígenas originarias del territorio y dentro de este libro ella plantea o presenta todo el pronunciamiento del feminismo comunitario en la conferencia de los pueblos sobre el cambio climático que fue en el 2010 y las feministas comunitarias denuncian lo siguiente o sea parten del hecho de que entienden la Pachamama como un todo que contiene a la vida ¿sí? entonces la Pachamama no es sinónimo de madre tierra al tenerla como sinónimo se ve reduccionista y machista y esto es desde un árbitro patriarcal porque ellas dicen que desde el pensamiento occidental se cree que la Pachamama es la madre tierra y el cosmos es del padre entonces el cosmos es mucho más grande y la Pachamama es más pequeña además de la Pachamama da vida ¿no? entonces ellas dicen no, la Pachamama es el mismo cosmos y no no la casen en una relación heteropatriarcal ni jerárquica no esa es la cosmovisión de los pueblos del feminismo comunitario ¿no? entonces denuncian esto denuncian que hay comunidades que las comunidades actuales son patriarcales y que proponen otra forma de comunidad más desde la horizontalidad desde la reciprocidad ¿sí? y también dicen una cosa es que la Pachamama sostenga la vida pero eso no da derecho a que sea propiedad del ser humano explotarla comprarla enajenarla venderla o depredarla ¿sí? y lo mismo con las mujeres una cosa es que tengamos la capacidad de parir y otra cosa que sea obligación o prohibición ¿sí? esto es textual parte de la denuncia que hacen ellas pero lo que más me llamó la atención a mí fue este pedazo porque dicen que para el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial y estos otros organismos que intentan cooperar o dar soluciones a las diferentes problemáticas del planeta ya sean económicas sociales incluso de género estos organismos hacen un llamado especial a las mujeres ¿sí? a ser protagonistas de este empeño es decir el dinero de un posible fondo global será destinado a transferencia de tecnologías especialmente a mujeres para la adaptación y mitigación de los cambios climáticos pues son una realidad y hay que enfrentarlos entonces ellas dicen que hay nuevamente una visión patriarcal que entiende al hombre como cultura y a la mujer como naturaleza entonces el hombre en el Banco Interamericano y en estos otros organismos proponen las soluciones pero vengan mujeres ustedes son las que la solucion las que las hacen ¿sí? entonces entonces y la mujer entonces impone para asignar una responsabilidad más reparar el daño que causaron al planeta una más a nuestras múltiples responsabilidades de harto trabajo y mínimo reconocimiento entonces esta es una frase que me gusta mucho si nuestras visiones y conocimientos no han sido asumidos en el análisis de la problemática ambiental hecha por los estados y organismos especializados no seremos nosotros ejecutoras de sus soluciones ¿sí? entonces ok entonces prácticamente lo que están denunciando es que vuelven claro la participación que no es política de las mujeres en la solución de las cuestiones ambientales es una participación ligada al carácter natural que por el orden de género se le asume más a la mujer que al hombre ¿sí? entonces en otras palabras de pronto suena muy fuerte pero digamos el daño se genera desde el capitalismo patriarcal pero vengan las mujeres a sanar el planeta porque las mujeres son las cuidadoras de los hombres de los ancianos de los niños son las sanadoras ¿sí? son las encargadas de la alimentación entonces al mismo tiempo hacia el planeta tierra también serían las que deberían de estar restaurando ¿no? por ese imaginario que se trae sobre sobre la mujer entonces Sherry es una profesora antropóloga y es una de las primeras feministas en analizar la la proximidad de las mujeres a la naturaleza y menciona que hay tres hay tres razones ¿no? el primero es el cuerpo porque así como la naturaleza da vida contiene la vida el cuerpo de la mujer también pues a partir del parto genera vida ¿no? entonces ahí hay una aproximación más hacia la naturaleza el otro son los roles los roles como decía ahora de cuidar de sanar los roles privados al interior de la de las de los hogares y el otro es la estructura psíquica de empatía la mujer entonces tenemos una mayor empatía hacia los demás ¿no? diciendo un poco como que entonces entre los hombres son más menos empáticos y entonces ella dice que la desvaloración desvaloración la desvaloración de la mujer se enlaza con sus roles sociales y biológicos que la visión patriarcal asocia a la maternidad ¿no? entonces estas dos lecturas me generaron muchas preguntas ¿no? entonces ¿qué relación se establece entre el patriarcado y el capitalismo? ¿cómo se enseña esa educación ambiental? ¿y eso el ecofeminismo que es y se tiene una perspectiva de género en el momento de la enseñanza de la educación ambiental? entonces todas estas preguntas me han llevado a consolidar lo que hoy en día es digamos mi interés de pesquisa en el doctorado ¿no? entonces partió de un interés personal pero lo fui ligando a un desarrollo ya académico investigativo ¿no? y una de las bueno del estado del arte ya puedo digamos tener algunas categorías que me pueden dar línea en la investigación y estas categorías son naturaleza o sea ¿qué estamos entendiendo por naturaleza? ¿sí? leí en algún momento las mujeres somos más naturaleza o estamos más cercanas a la naturaleza que el hombre solo por el hecho de parir también tenemos el par de representación política que es una categoría que me gusta mucho y que precisamente lo del feminismo comunitario porque es una propuesta para esa representación política no solamente como técnicas que van a ejecutar soluciones del banco interamericano sino pares políticos o sea la mujer como un par político que su visión se pueda tener en cuenta en la construcción de sociedades ¿sí? o sea es un par político y ojo no es un par complementario entonces ellas critican un poco esto no es el par complementario del amor romántico y la media naranja no es ese es un par de representación política en las sociedades y en los contextos en los que están para todo tipo de decisiones ¿no? y la otra categoría es de territorio entonces territorio también del feminismo comunitario lo asume como territorio cuerpo y territorio naturaleza porque específicamente Lorena Capna guatemalteca guatemala las mujeres tuvieron que sacarse el miedo de sus cuerpos por la historia de violaciones en las guerras que habían tenido en ese país entonces el territorio cuerpo de ellas también había sido ultrajado violado usado y tenían que romper con ese miedo para poder defender su territorio naturaleza en donde el territorio naturaleza pues se mueve ese territorio cuerpo entonces creo que esas son tres categorías importantes hasta ahora que me ha dado el estado del arte y también un autor clave que es Boaventura Gisoxa Santos que dice que él pues expone que hay tres modos de dominación moderna y son uno el colonialismo el patriarcado y el capitalismo y que se articulan entre sí y por lo tanto digamos no se puede hacer resistencia a uno si no se comprende la articulación entre los tres y por lo tanto no se puede dar soluciones a uno si no se se intenta articular las soluciones a los tres y también entonces plantea una educación emancipadora conflictual entonces digamos que por ahí va el interés de pesquisa mío entonces resumiendo un poco concreto este interés que partió de lo personal en una investigación académica que trabaja la educación ambiental desde una perspectiva feminista aspectos a tener en cuenta para la formación docente ¿sí? y muchas gracias muchas gracias Mara por tu por compartirnos tu experiencia a continuación le voy a dar la voz a Rosalinda Casaños Casañas Palacios mi alumna de doctorado también ella es licenciada en pedagogía por la facultad de estudios superiores Acatlán maestra en políticas públicas y género por la facultad latinoamericana de ciencias sociales sede en México y es candidata a doctora en educación por la universidad autónoma de Tlaxcana como experiencia docente en educación básica tiene experiencia docente en educación básica media superior y superior trabajó también en la administración pública federal en la subsecretaría de educación básica coordinando contenidos para los libros de texto gratuitos de formación cívica y ética de telesecundaria como coautora de las guías para los consejos técnicos escolares en el apartado aprender a convivir de los ciclos escolares 2013-14 2014-15 y así como en los materiales educativos del proyecto a favor de la convivencia escolar también también ha participado como coautora del documento entrevistas con actores educativos del instituto nacional para la evaluación de la educación dentro de la sociedad civil ha colaborado con argón es una asociación para la formación y capacitación y desarrollo dentro de las líneas de estudios de género y en el colegio de especialistas en políticas públicas y estudios de género en diversos temas mayormente en lo referido a los estudios de las masculinidades y actualmente es miembra activa de la academia mexicana de estudios de género de los hombres hace ha participado en diversos seminarios diplomados y cursos para fortalecer los conocimientos sobre feminismos y estudios de género como el seminario de construcción de la identidad masculina 1 y 2 en el seminario espacios cotidianos de la masculinidad en el seminario de investigación con perspectiva de género en el seminario de metodología cualitativa para la investigación social desde un enfoque feminista en el posgrado y en el verano de estudios de género en el colmex ha sido ponente y ha participado con los temas de paternidades masculinidades y violencia escolar con enfoque de género en el décimo congreso de la academia mexicana de estudios de género de los hombres de la mec también en el año 2019 en hidalgo en el tercer congreso de estudios interdisciplinarios de género de la universidad autónoma de tlaxcala también en el congreso de estudios de género desde el instituto politécnico nacional en el noveno congreso nacional de la mec masculinidades y cultura de paz en querétaro en el 2017 en el primer seminario de políticas en salud mesa de discusión políticas públicas y masculinidades en la unam en 2017 y en el sexto coloquio internacional de estudios sobre hombres y masculinidades del grupo de trabajo paternidades cuidado y derechos reproductivos en recife brasil en 2017 entre otros como verán tiene mucha experiencia en el tema de masculinidades y estudios con hombres también que esa es una de las inquietudes también de estos trabajos muchas gracias buenos días a todas y a todos estoy un poco nerviosa pero digo ya después de escuchar a mis colegas lo que sí quisiera subrayar mucho es que en todo proyecto o en todo acción tanto académica como de literatura de cualquier ámbito siempre nos atraviesa lo personal es muy difícil decir Rosalinda estudiante es una Rosalinda la amiga es otra siempre estamos atravesadas por lo personal y ya Mara nos dio cuenta de ello también Gisela en su despertar que así lo decidimos nombrar y bueno también yo en mi despertar fui atravesada por lo académico y lo personal aquí como una pequeña introducción un pequeño preámbulo soy yo cargando a mi hija que tiene hoy 20 días de nacida y aquí quiero subrayar que mi vida personal familiar académica y profesional están siendo atravesadas por el ejercicio de la maternidad algo que ya Gisela nos comentó en su investigación cuando las mujeres estamos en la academia en el trabajo en lo que sea haciendo un rol fuera del ámbito privado estamos atravesadas también ya sea por la maternidad por los trabajos de cuidado por los trabajos domésticos entonces tenemos una doble o tercera jornada además del ámbito laboral que es remunerado y esto es importante subrayar y por qué es importante subrayar porque la pedagogía como lo veremos un poquito más adelante es una licenciatura una carrera una profesión altamente feminizada una pregunta para la reflexión sería las instituciones educativas dan cuenta de ello o sea si se percatan de esto y si se percatan qué hacen para que las mujeres tengan una eficiencia terminal ya sea a nivel licenciatura maestría doctorado bien bueno para continuar trataré de responder cómo surgió mi interés en los feminismos y en los estudios de género bueno pues fue en la FES Acatlán cursando el séptimo semestre porque ahí teníamos que cursar algunos semestres de investigación yo decidí cursar el de investigación con perspectiva de género el cual está batutado por la doctora Alma Rosa Sánchez Solvera ella es una mujer muy importante para mí porque además del acompañamiento académico que me dio en mi formación también me acompañó en un proceso que viví en la licenciatura con ella aprendimos los temas principales o los conceptos principales de los feminismos en México el sistema sexogénero el género vislumbrando ver la actividad de las mujeres en la ciencia la actividad de las mujeres en el ámbito laboral la actividad de las mujeres en la educación pero además de haber cursado con ella el seminario en el séptimo semestre también hubo una continuación en el octavo semestre ya para el octavo semestre teníamos que preparar una ponencia para dar cuenta de todo lo que habíamos revisado habíamos leído habíamos analizado y en un primer momento yo decidí escribir una ponencia sobre las mujeres en el ámbito laboral pero este primer momento se vio atravesado por una experiencia personal en el sentido de que en estos momentos yo estaba embarazada pero mi embarazo duró seis meses de gestación ya nos podemos imaginar que pues no no fue muy óptimo el resultado ¿no? porque a los seis meses de gestación difícilmente un bebé sobrevive entonces este ahí todo mi todo mi ser se vio volcado en el sentido de que como ya lo decía la compañera Gisela fui cuestionada por mi familia de ¿por qué te pasó esto? esa pregunta como que me retumbaba porque decía bueno pues no sé o sea no sé por qué pasó hubo muchos cuestionamientos de por qué te pasó no te cuidaste y también un poco de culpa no sé culpándome de que yo era la responsable de de lo que había pasado cuando en un primer momento de acuerdo al orden de género se los compré ¿no? porque dije sí tienen razón yo 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 soy culpable pero ya después entrando a a los procesos de reflexión con los lentes de género que ya nos mencionó Mara este y con el acompañamiento de la doctora Alma Rosa yo cambié esas preguntas y me pregunté ahora ¿por qué me duele tanto esto que estoy viviendo? ¿no? ¿qué es qué es lo que realmente me duele? o sea ¿me duele lo que pasó? o ¿me duele la forma en que me están cuestionando o la forma en que me están haciendo sentir culpable? y también me llegué a preguntar ¿se puede vivir el duelo de otra manera? ¿qué significaba en ese momento para mi ser madre? ¿no? o sea desmontando esta visión romántica de la maternidad sino decir realmente qué es lo que significa ¿no? pero ya desde una postura crítica no decir ay pues es que es el ideal de todas las mujeres no, no, no porque no es así no para todas las mujeres y bueno ahí aparece el orden de género entonces la ponencia que les comenté que iba a presentar ya no fue esa y entonces me dediqué a reflexionar teóricamente sobre la maternidad y la ponencia que presenté fue mitos en torno de la maternidad un poco también como para calmar mis ansias ¿no? de decir a ver tranquila pasó porque quién sabe por qué no soy médica no tengo una explicación médica pero eso no tiene por qué hacerme sentir culpable ni vivir eternamente con la culpa entonces este momento de reflexión y de construcción en ese momento de la ponencia me sirvió mucho a mí y bueno después seguir reflexionando sobre la maternidad tan es así que lo reflexioné en mi tesis de licenciatura la cual se titula maternidad y paternidad de los padres que asisten a la sala de intervención y asesoría pedagógica de la FESA Catlán una mirada pedagógica y de género en esta traté de construir esa visión de que las mujeres tenemos el instinto materno porque dicen las feministas que eso no es verdad o sea el instinto materno no existe también es un mecanismo de dominación para tenernos ahí concentradas en el ámbito privado y no salir de ahí ya después bueno esta es mi foto de del examen de titulación ya después seguí reflexionando sobre la maternidad y también sobre la sobre la paternidad perdón en este momento de esta tesis fue mi primer guiño con los estudios de las masculinidades y con el construccionismo social ya después de eso bueno seguí en un segundo momento fue en la Flaxo México cuando ya empecé a trabajar los temas en sí de masculinidades y el primer acercamiento fue con el ejercicio de las paternidades ¿qué del ejercicio de las paternidades? bueno el ejercicio de las licencias de paternidad porque muchas veces decimos que los hombres o los varones no se involucran en la crianza y cuidado de los hijos e hijas pero las mujeres permitimos esa les damos esa oportunidad o estamos en constante vigilancia de que así no se carga así no se cambia así no o sea si les damos chance o no y cuando hay la licencia de paternidad en las instituciones los hombres la solicitan en los resultados encontré que no o sea que no la solicitan porque ellos siguen pensando de para qué si está mi esposa si está mi mamá si está mi prima si está quien sea pero que es mujer que lo pueda hacer mejor que yo entonces ahí sí como que tenemos que seguir reflexionando y abonando que también ellos rompan con este orden de género y apelen a la agencia que tienen para solicitar las licencias de paternidades en este segundo momento me acompañó la maestra Lilia Monroy y el doctor Luis Botello ellos fueron mis cotutores cotutoras de tesis bueno estoy con ellos el tercer momento fue el tercer momento que me acerca ya a mi tesis de doctorado fue este trabajando en la subsecretaría de educación básica estábamos en el año del 2014 estábamos diseñando la estrategia nacional para la convivencia escolar a la par trabajamos mejor en donde en esta estrategia en un primer momento sí se hizo un guiño con las masculinidades porque nos dimos cuenta que también es importante sí hablar de la violencia que sufren las niñas en las escuelas pero también visibilizar esa violencia que ejercen y que sufren los niños y entender por qué lo hacen desde dónde lo hacen y bueno para este tercer momento hubo una conferencia por el doctor Luis Botello que versaba un poco cómo influye la masculinidad en el desarrollo de relaciones entre pares en la escuela entonces fue como yo también me fui aproximando a este tema y otro momento fue cuando participamos en el proyecto a favor de la convivencia escolar participamos con el tema de familias ahí desarrollamos unas actividades entonces nos dimos cuenta que si bien es cierto los materiales educativos ayudan a reflexionar en el colectivo del aula también es importante voltear al cuerpo docente porque aunque ha habido cursos diplomados de formación en estudios de género en igualdad de género procesos de sensibilización no siempre se les toman de la mejor manera o no siempre se les toman con el rigor que merecen porque dicen ay es de género cualquier cosa y no necesariamente es así bueno es así como empecé a a trabajar con la doctora Elsa y la doctora Alejandra en mi tema de investigación pero partimos como ya lo dijeron mis colegas del desarrollo del estado del arte entonces en el desarrollo del estado del arte pude encontrarme que algunas investigaciones que dicen tener el enfoque de género siguen de alguna manera perpetuando el orden de género y por lo tanto tienen algunos sesgos algunos de ellos son que no se reconoce que las instituciones educativas están atravesadas por el género esto que quiere decir que las instituciones educativas de alguna manera reproducen los roles de género reproducen los estereotipos de género y esto como lo podemos observar bueno cuando fui a hacer el levantamiento de campo cuando era el momento de educación física quien se solicita que ponga el ejemplo de cómo se van a hacer las actividades o los ejercicios físicos es a ver quién quiere y como nadie levanta la mano ya el profesor dice a ver tú Juan o sea siempre es el modelo masculino el que está ahí demostrando o mostrando cómo se tienen que hacer estos ejercicios y por qué no solicitárselo a una niña eso sería un ejemplo de cómo están atravesadas las instituciones por el orden de género también el orden de género en la frecuencia contenidos y las formas que adquiere la violencia escolar por ejemplo lo comentábamos con la doctora Elsa es que las formas en que los niños de alguna manera van perpetuando esta violencia entre pares entre varones son las peleas que ya lo había comentado un poco porque para los chicos hay peleas de verdad y hay peleas de mentiritas pero entonces no podemos tampoco seguir como que perpetuando estas ideas de que hay peleas de verdad y peleas de mentiritas porque entonces qué vamos a entender por violencia violencia de mentis y violencia de verdad también algunas investigaciones es que no se desmonta la visión biologicista y tautológica de que los hombres son violentos por naturaleza o sea realmente esto es así no necesariamente más bien no es así sino más bien los eventos y las expresiones de la violencia también están atravesados por las cuestiones interseccionales que son la raza la clase la orientación sexual hasta incluso el desempeño escolar y bueno otro sesgo ahí que vimos y una falta que es importante atender es la formación docente con enfoque de género y también es que las investigaciones que que revisé son unas son investigaciones con una visión adultocéntrica esto que quiere decir que quienes tienen la voz cantante o la voz de pues sí de decir qué es lo que pasa en las escuelas son las maestras los maestros pero pocas son las que van con los chicos a preguntarles tú cómo ves la violencia cómo la vives o qué significa para ti la violencia escolar qué falta por hacer bueno faltan por hacer muchísimas cosas pero algo que aquí propongo es hacer redes hacer redes por ejemplo con mis colegas que están aquí hacer redes con las personas del auditorio que están interesadas o que quisieran adentrarse en los temas de género porque si bien es cierto que seguimos luchando por abrir espacios estos espacios luego no son tan concurridos entonces sí generar este interés para seguir reflexionando y para seguir construyendo conocimiento y pues muchas gracias bueno pues felicitarlas a las tres por esta habilidad que tienen para poder relacionar su objeto de investigación con su experiencia con su semblanza con sus cuestiones personales también y académicas y compartirnos en esta mañana sus aportes y propuestas para la investigación educativa del posgrado para la investigación para la investigación y para la investigación